Ahora te roto, pero lo sé, es un poco tarde, la flor de tu paciencia se hace caer, ahora tengo lo que siempre has reclamado, pero es un poco tarde, porque no estás animando. Ahora te muero, perdóname, perdóname, que sin ti moré, me pasas tú. No hay que siempre dañó, y por las noches yo me faltas. No hay que siempre dañó, y por las noches yo me faltas. No hay que siempre dañó, y por las noches yo me faltas. No hay que siempre dañó. No hay que siempre dañó, y por las noches yo me faltas.